Para continuar promoviendo el hábito de quedarse en casa, la Alcaldía de Valledupar, a través del Instituto Municipal de Deporte y Recreación INDUPAL, comenzó a implementar desde este jueves el programa de actividad física dirigida musicalizada al barrio. Dentro de las estrategias básicas para hacer cumplir el decreto de aislamiento preventivo obligatorio, el gobierno municipal facilita las herramientas y los espacios para fomentar este tipo de actividades que permiten que el ciudadano no tenga que salir de su hogar para hacer ejercicios o cualquier tipo de aeróbicos. La primera sesión se realizó este jueves a las 4 de la tarde en el barrio El Obrero y este viernes, a la misma hora, la actividad fue trasladada al sector de los fundadores. El programa está articulado entre la Policía Nacional y un equipo interdisciplinario especializado del Instituto Deportivo INDUPAL.